Cierto, ve como lo estoy matando Y hasta el cerco sabe que estoy fluyendo Que no sé prender el carbón, dice el menso Hoy prendo los huesos de tu cuerpo que está ardiendo Y por favor, en serio se mete en ese tema Que hable de los muertos, dice el dilema ¿Quién se burló de la mamá del teorema? Es evidente, yo le pego y ni las pienso Porque no es un evento y no es tan menso Tú a la Suki le organizaste el ascenso ¿Creen que me iba a hacer el mamón? Que no lo notamos, pinche cabrón Porque su manager lo hace el cabrón Se mueve por la niña, es Cristóbal Colón ¿Cómo se va? Obviamente que se ve un estúpido El RC, hoy es mi groupie Aquí hay un Rocky y ahí hay un Rookie ¿Cómo va pa' atrás este rapero? ¿Cómo debuta? Yo sueno más porque estoy haciendo este track Que hasta parece debutar ¡Ruido! ¡Ruido!